Música 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 Con lo que han mugido esos bueyes por el camino deberían estar cansados Si yo fuera un Caddrike, te aseguro que ese sonido sería para mí el más dulce de todo el mundo Sí, sí ¿El sonido del dinero? Claro Claro, después de llevar el ganado todo el día, te aseguro que prefiero una buena cama a tener dinero ¿Ya está todo arreglado, Joe? Sí, todo está bien Los jinetes se están vigilando Candy, irás al cerro a la medianoche y sustituirás a Isa Está bien, Gre Oye, vos, estuve en el carromato Y Hopfing me dijo que tiene un plato de galletas para ti Oh, que las guarde para mañana Voy a hacer dieta hasta que llegue a Sandust Ya sé que estás a dieta, por eso solo te guardo un plato Candy conoce un restaurante estupendo en Sandust ¿No es cierto, Candy? Sí, ya lo creo, se llama El Dorado algo Pero lo hallarás fácilmente, aunque yo no vaya Oye, ¿por qué dices eso? ¿A dónde vas? Le dije al señor Cartwright que solo iría hasta Sandust ¿Sabes cuánto dinero tengo en el bolsillo? Puedo irme hasta Chicago Candy, oye, ¿vas a decirme que prefieres cambiar el duro viaje hasta La Ponderosa solo por ir en un cómodo tren Tomando esas bebidas refrescantes que sirven los camareros Y mirando a todas las chicas bonitas que vuelven al este después de vivir aquí? Joss, ¿por qué nunca fuimos de casa? No lo sé Pero les diré que No hablen tanto y traten de dormir Hay que cruzar el río con el ganado mañana temprano Si no lo entregamos al señor Haskell Nadie Nadie Tendrá mucho dinero Metido en el bolsillo Cuidado que vas a apagar el fuego No hay que cruzar 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 el fuego Son unas reces magníficas. Se nota que las han tratado bien. Cuando vuelvan a La Ponderosa, díganle a Ben que estoy muy contento de que ustedes me trajeran las reces hasta San Dost, hijos. Se lo diremos, señor Haskell. Pero con toda sinceridad, se las trajimos hasta San Dost porque nos paga 50 centavos más. Pues los valen. Les preparé el pago, hijos, así que pasen por mi oficina en el pueblo. De acuerdo, pronto acabaremos. Está bien. Hasta luego, muchachos. Adiós. San Dost. ¿Les apetece tomar una cerveza, muchachos? Invito yo. Será nuestra despedida. Candy, supuse que no lo decías en serio. No quiero darles prisa, pero en cuanto reciba el dinero, me marcharé. Como quieras. Es un buen trabajador. Trataré de convencerlo para que no se vaya. Quizás lo logres. Vamos a trabajar. No es nada personal. Solo estaba practicando. Está bien. Hola, ¿cómo está? Quiero que verifiques esta sumación. Sí, señor. Mi padre le envió este regalo. Ah, vaya. También tengo aquí un regalo para Ben. Ella es Valerie Townsend, el señor Cartwright, ¿va? Hola, señor Cartwright. Oh, mucho gusto. Una botella de Jerez. ¿Qué te parece, eh? ¿Dijo una botella de Jerez? Exacto, yo de la misma marca y el mismo año. Ahora te daré el dinero. Bien. Las uvas están correctas. Si se quedan quietos, no pasará nada. Arriba las manos y no las bajen. Caminen, vamos. ¡Caminen! Abra la caja, viejo. ¡Ábrala! Yo no recuerdo por cuál número iba. Pues no debes recordarlo. Vamos, abra la caja. ¡Dése prisa, viejo! Si no, mi hermano Billy lo matará. ¡Vamos! Mis ganaderos vendrán pronto aquí para cobrar. No me diga. Fíjese en lo que hay ahí afuera. El alguacil salió del pueblo. Yo lo arreglé. Será mejor que sus hombres no se metan, amigo. ¡No! ¡Date prisa! Llegan los vaqueros. Tendré que matar a alguien, no lo duden. Tendré que matar a alguien, no lo duden. Música Oigan, ¿qué hacen aquí? Pensé que estarían tomando cerveza. Nos tomamos unas cuantas, pero decidimos venir a buscarte, Joe. Tardaré un poco aún. Váyanse, yo iré después. Oye, convencí a Candy de que pospusiera el viaje. Buenas noticias, ¿eh? Sí, ya lo creo. Cierre la puerta. Lo veré luego, ¿eh? Guarde silencio. No se mueva. Por atrás. ¡Candy, anda, entra! Detrás del granero. No se mueva. Mi. ¡C. ¡Tengan! ¡Gracias! ¡Espera! Toma, sácalo de aquí ¡Vamos! ¡Arriba! Está muerto Sí Oiga, amigo, el hacer de héroe le durará poco Mató a Haskell Lo tenía a tiro, debí disparar Oí, tiros, ¿qué pasó? Unos tipos le robaron a Haskell Él lo mató Eran unos siete u ocho ¿Agarraron a uno? En el granero hay dos muertos ¿Cómo te llamas? Se llama Billy Y oí decirle al otro Doc Ahora guarden las armas Yo dispararé si hay que hacerlo De acuerdo, lo que usted diga ¡Levántate! ¡Que te levantes! Iremos todos a mi oficina Ve adentro El doctor vendrá enseguida ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está su guarida? Tuvieron suerte Son unos tipos peligrosos Doc y Billy Slater Los buscan vivos o muertos en siete estados Bien, esto tardará un poco Así que siéntense ¿Quién vio asesinar a Haskell? Yo lo vi, algo así ¿Ustedes no lo vieron? No, solo vimos a Billy tirarle el dinero a su hermano Cuatro testigos de un robo Y dos testigos de un asesinato Creo que la orca está esperando por ti, Billy Doc me sacará No hay ninguna cárcel que pueda conmigo La mía sí Valedy, ¿cuánto dinero sacaron de la caja? Pues no estoy segura El suficiente para comprar tres o cuatro manadas Como las de Cartwright Lo encerramos No lograrán condenarme No podrán porque ninguno de ustedes podrá acusarme Y no podrán hacerlo porque estarán muertos Ojalá ninguno tenga trabajo importante en estos días Se quedarán aquí Ustedes capturaron a un asesino Pero el capturarlo es solo la mitad de la tarea Y para condenarlo necesito además un testimonio Bien, ¿cree usted que tardará mucho? Pues le avisaré al juez del distrito Tardará en llegar dos o tres días y otros tantos para el juicio Eso sí, el juez no está ocupado en otro juicio De acuerdo, Alguacín Acamparemos en las afueras Señor Cartwright, no me oyó Dije que encerraría a Billy y lo hice Eso significa que Doc intentará salvar a su hermano Deshaciéndose de los testigos Ellos intentarán matarlos Aunque no lo lograrán Serán huéspedes del condado Estarán hospedados en el hotel Y tendrán vigilancia a todas horas Valery, usted se mudará al hotel Vadojara, James Nell, Walter Benson Los necesito ahora Escuchen con atención lo que voy a decir Gracias 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 El de la izquierda es el de la señorita Y el otro el de los hombres Muchas gracias No le abran a nadie En el pasillo habrá siempre un guardia Si desean algo, llámenlo Gracias Esta será nuestra casa por unos días Si No es Virginia City, eh Pronto habrá mucha gente por esa calle Vendrán a ver el juicio y la ejecución Bien, acomódense Habrá testigos, Doug Ningún abogado podrá contra eso Oye, y la cárcel Tú estuviste allí, ¿no? ¿Y qué opinas? No se puede Está construida como un fuerte Agarramos un gran botín Tendrán una buena tajada cuando se la ganen Cuando Billy esté libre Jack, no sé cómo lo harás Pero quiero ver a mi hermano libre Oye, Doug Hubo cuatro testigos Cuatro Lo sé Pero qué pasaría si matamos a dos de ellos Te apuesto que los demás No querrían hablar Estarían algo asustados ¿No? Vámonos Lo lamento No quise ponerme tan histérica Sé que hay robos y asesinatos Porque lo leo Todos hablan de ellos Y sé que hay muchos Pero cuando uno es testigo El señor Haskell fue muy amable conmigo Él no era con todo el mundo Es cierto, Valeria Era un buen hombre Yo no he visto nunca un juicio, Hoss Ni tampoco he sido testigo Seguramente no sabré qué hacer Fue alguna vez testigo No es nada Usted jura Que dirá la verdad El fiscal le hace unas preguntas Y usted le responde Oh, quisiera descender esas escaleras Agarrar el tren y llegar a casa Eh Val ¿De dónde vino? No lo ha dicho De Albany, Nueva York Es la capital del estado ¿Su familia vive allí? Mi madre No tengo más familia No hay muchas oportunidades de trabajo en Nueva York Pensé que me iría mejor en el oeste Pero si llego a saber que iba a ser así No hubiera venido Eh, no está malo Hay bonitas ciudades y buenas personas Mucha gente va armada aquí Todo el mundo usa revólver ¿Qué tiene de especial Albany? Supongo que habrá robos en Albany Es probable que también haya homicidios Es probable Pero yo no tengo que presenciarlos Ni tampoco tuve que ver Cómo asesinaban a un pobre hombre a sangre fría ¿Qué pasa? ¿Otú de algo? Nada Estábamos hablando Lo siento Sé que no debí enfadarme No importa Fuiste algo duro con ella, ¿no? Esa fue mi intención ¿Usted quiso que me enfadara? ¿Por qué? Para ayudarla Valery, una vez un médico Me dijo que estando solo nadie se pone histérico Y que el que lo hace necesita público La mejor cura es darle unas bofetadas Y si no puede ser Lo mejor es sobresaltarlo Es verdad Ahora Vamos a estar aquí juntos unos días antes del juicio No querrán tener una mujer histérica al lado suyo Trataré de dominarme, Candy Maldijo usted que su hogar estaba en Albany ¿Por qué vino a San Dost? Oh, sí, se lo explicaré Yo iba para Virginia City Y en este pueblo se me acabó el dinero ¿Virginia City? Pues cuando todo esto haya pasado Quisiera que viniera a hacernos una visita Supongo que podremos pagarle el pasaje en la diligencia ¿No crees, Joe? Casi podría asegurarlo El señor Haskell me habló de la Ponderosa Pero creo que no podré aceptar Pues sería usted muy bienvenida Puedo asegurarle que el lugar es maravilloso ¿Quién es? El comisario Jensen Todo está bien Es hora de cenar Sin duda tendrán hambre, ¿no? Claro Su estómago debe llevar tres horas de retraso O el mío debe estar adelantado Iremos enseguida Los esperaremos Dígame la verdad ¿Cree que intentará algo la banda de Slater? Son capaces de todo No debemos arriesgarnos Tengo miedo ahora No se preocupe El miedo y la cautela son la misma cosa Tiene ante usted a tres hombres muy cautelosos ¿Nos vamos? Adelante señores Aire fresco El restaurante está al final de la calle Bien short andando ¡Gracias! 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 En pleno día Tienen prisa por matarlos Pues algo les costó Vinieron tres y solo regresa uno Mataron a short ¿Puede caminar? Sí Llévenlo al hotel Rodders Encárguese de short Bien Váyanse todos al hotel Ahora nadie podrá salir sin mi permiso Bien Vinieron de tres direcciones distintas Alguacil creo que estuvo a punto de quedarse sin testigos Les prometo una cosa A Billy Slater se le celebrará juicio Y ustedes atestiguarán en contra suya Aunque tenga que obligar a todos los hombres del pueblo a ayudarnos Alguacil Ojalá fuera a cumplir esa promesa Un juicio es igual a una fiesta para algunos ¿Cree que Joe quedará bien? Oh sí Yo vi la herida Le duele un poco pero le pasará El doctor y Josh llevan ahí más de una hora Es probable que esté imponiéndole mejor el vendaje O enseñándole a usar la muleta quizá Cualquiera de esas personas podría ser de los Slater Escuche Se preocupa demasiado Siga mis instrucciones al pie de la letra La herida curará con más rapidez si no camina Sí, haré lo que usted dice doctor Muchas gracias Joe se siente mejor Sí, fue más bien una quemada que una herida La bala solo le rozó el hueso Bien Joe Le repito Mucho descanso Y nada de carrera No se preocupe doctor Yo lo cuidaré Gracias Muchas gracias Creo que no lo pasaré tan mal Soy un inválido Y tengo tres personas para cuidarme Aprovechate Joe Porque al regresar a casa Tendrás que valerte por ti mismo Sí, lo sé A propósito de la ponderosa Tomamos una decisión Vendrá con Josh y conmigo Y no aceptaré ninguna excusa Gracias Joe Le estoy muy agradecida por la invitación Y... Y por salvarme la vida Después de esto un viaje le vendrá bien Soy Donker ¿Cómo se siente? Sigo vivo Vivimos todos Hasta ahora Lamento lo que pasó No creí que intentaran nada en pleno día Ya un Doc Slater Bueno, pero ahora lo que importa es ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Cree que lo intente de nuevo? Ya recluté seis hombres más Tengo pensado cómo los llevaré al juzgado Esta vez Slater necesitará un verdadero regimiento La última vez creí que tenía uno Estaremos listos ¿Cómo está Valery? Pues mejor de lo que yo esperaba Con franqueza Lo soporta bien Tengo buenas noticias Tengo un telegrama del juez Wheeler Espera poder llegar mañana ¿Cree que celebrará el juicio pronto Se pondrá a hablar El juez Wheeler no pierde el tiempo Empezará enseguida Así que tengan calma La atenderemos Solo nos quedan veinticuatro horas Quizá gana el juego Vamos a jugar todos Presiento que serán las horas más largas de nuestra vida Ajá ¡Gracias! ¡Gracias! Se poraiten ¡Gracias! Mira a kur Motorola Te dije que fallarían ¿Lo hubieras hecho mejor? Tú sabes que sí ¿Crees que te vio alguno de los que había en la oficina de Haskell? No, nada de eso Un hombre solo Y un solo revólver Basta con eso si el hombre usa bien el revólver Vamos, vete Quiero tres partes, ¿lo oyes? Tres De acuerdo Vete Jugaré con estas Oye, ¿por qué haces eso? Siempre haces esas jugadas Alto ahí Deténgase Es la cena para los testigos Sí, ya lo vemos Toma la bandeja Vuelvase Bien, devuélvesela Aguarde, aguarde ¿Quién es? Jensen Se traen la cena Ya lo registré, señor Cartwright Ah, pollo frito creo Eso es, sí Y panecillos Vaya Se coló uno Pero si lo registré Lo tenía en la bandeja Llévenselo Val, vaya a su habitación La banda de Slayder es peligrosa Ojalá todo esto pase pronto Aún no ha empezado el juicio Vamos, señores Vayan detrás Vayan detrás de la carreta Andando, vamos Vayan detrás Vayan detrás No se permite llevar armas En el juzgado Déjenlas acá Son órdenes del juez Wheeler Yo soy el único Que puede llevarla ¡Vayan detrás de la carreta! Pónganse de pie El juicio va a comenzar Preside el honorable juez Wheeler Siéntense Les advierto que si noto algún alboroto Ordenaré que desalojen la sala ¿El fiscal está preparado? ¿El fiscal está preparado? Sí, su señoría Entonces, Doc Slayder soltó a su hermano ¿Qué pasó luego? Billy Slayder atravesó el granero Y entró en la oficina de Haskell Cuando llegué a la puerta de atrás Oí un disparo Entré y lo vi dispararle a Haskell ¿Había otras personas allí además de usted? ¿De Slayder y del señor Haskell? La señorita Townsend Cálmese, señorita Townsend Tómese el tiempo que guste Gracias, lo lamento Perdóneme, señor Lo comprendo Perdió a un buen amigo Pero solo quiero saber Lo que usted vio aquella tarde Pues, pues yo estaba asombrada Asustada Bueno, todo fue tan... ¿Vio usted, señorita Billy Slayder Penetrar en la oficina de Haskell? Sí ¿Tenía un revólver el acusado? No lo sé No estoy segura Después que entró Billy Slayder Lo vio dispararle al señor Haskell No lo sé Pero bueno, yo... No... No lo vi Estaba tan asustada Que cerré los ojos ¿Vio usted a Billy Slayder Asesinar a Matt Haskell? No, no lo vi, señor Señorita Townsend Usted dijo que estaba presente Cuando mataron al señor Haskell Ah, bueno, sí Pero... Pero yo estaba tan asustada Que no pude mirar Oí los tiros Pero no vi nada Eso es todo, señorita Townsend Pero si deciden Que las pruebas presentadas Demuestran sin lugar a duda Que el acusado Billy Slayder Asesinó al señor Haskell Deben rendir un veredicto De culpabilidad El jurado se retirará Custodiado por el comisario Entre tanto declaro un receso ¿La asusté, Valerie? No, claro que no No puede dormir, ¿eh? No Yo tampoco No acabo de comprender a mi hermano Ross Se duerme enseguida Y cuando empieza a roncar No deja dormir a nadie ¿Sabe? Creo que no me porté muy bien En el juicio esta mañana Lo hizo muy bien Todos estaban nerviosos No, pero Es que no pude recordar lo que pasó Estoy segura de que no vi nada Todo acabará mañana posiblemente ¿Usted cree? No veo por qué no Le gustaría que lo mataran ¿No es cierto? Sí Sí, lo vi matar a Haskell Disparó dos veces contra él Se merece la horca Nadie piensa en el pobre Billy Slayder ¿Acaso pensó él en Haskell? Fue que tuvo miedo El señor Haskell quiso dispararle Pues es muy extraño que no lo dijera en el juicio Todos ustedes es lo único que piensan Es en que lo maten Eso se merecen todos los sujetos como Billy Slayder Pienso en él y en las personas que murieron Pienso en su hermano En dónde está y en lo que hará Yo había 40 mil dólares en la caja Lo suficiente para conseguir todo lo que se desea Terrenos, un hogar propio Usted no lo comprende, ¿verdad? Su padre es propietario del rancho más grande de Nevada Apuesto a que todo lo que desea lo tiene Val, todas las personas desean algo que no tienen Pero no asesinan para obtenerlo Usted no tuvo que luchar por nada en la vida Todos luchamos por lo que queremos Val, hay una diferencia entre luchar y asesinar No sabe lo afortunado que es usted Apártese de la ventana Apártese de la ventana Agáchese ¿Están bien? Dije que se agachara ¿Qué pasó? ¡Ábrale la puerta! Dispararon desde afuera ¿Están bien? ¿Quién es? ¡Jensen! Pronto, busquen afuera Vayan seguida No serán por vencidos No No importa que no hayan herido a nadie Ahora los del jurado comenzarán a preguntarse algo asustados Si deben hallar culpable o no a Slater Todos de pie Se reanuda el juicio Preside el juez Horace Wheeler Siéntense ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría Que regrese el jurado a la sala No se mueva nadie Si alguna persona da un paso adelante Liquidaré al juez Usted, Alguacil Acérquese con las manos arriba Anda, quítemelas, Alguacil No importa lo que me haga a mí o a otros La ley lo castigará ¡Cállese! Vámonos Levántese el car rider Usted vendrá con nosotros No se meta en esto o dispararé Vamos Y tú también Quietos, quédense aquí, señores Morirían muchos inocentes Bien, apártense o mataré al juez Lo ve caray Le dije que mi hermano me sacaría de la cárcel Vamos Están atravesando la calle Gelosid Podrían matar a los Reyes ¡Alto! Adelante, dispare Asesine al juez ¡Ande! Tienen miedo En este pueblo no se atreve nadie a respirar Tú no tienes miedo, eh, Val Pegada a mí no te ocurrirá nada No sabía que era mi novia, eh, Cartwright Y que nos ayudó en el robo Nos hizo una señal con la cortina Para avisarnos cuando debíamos entrar No, por eso no dispararon cuando se acercó a la ventana En efecto, Cartwright No quisimos que le ocurriera nada Vámonos Hay que salir de aquí Debe haber otra salida Busqueme Ayúdalo a montar al caballo Cartwright Me las pagará por haberme herido Cúbreme y ven conmigo ¿Por qué lo ayuda, Val? ¿Ah? ¿Cree usted que él llegará a comprarle un rancho? Sí Porque sé lo que es querer tener algo de lo que tienen los demás ¡Date prisa! Jamás lo va a lograr Seguirá matando gente ¿No es cierto, Billy, que tendremos un rancho? No cuentes mucho con él Pero lo prometiste Sí, y te prometí otras cosas Te dije que no mataría a nadie ¡Vámonos! No pienso irme Si no me lo prometes Como quieras Billy No volverás a matar a nadie ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.